Los caminos del Señor son inescrutables y las rutas de nuestros visitantes también lo son. En este webinar te vamos a enseñar a aplicar algunas técnicas de exploración para analizarlas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Midi Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Hoy os traemos un webinar en el cual hemos aprovechado que Google ha renovado la técnica de exploración de rutas de navegación para presentaros este informe o esta técnica de exploración, mejor dicho, que puede ayudaros a entender cómo navegan vuestros visitantes en vuestros activos digitales, ya sean en vuestras páginas web o aplicaciones. Vamos a por ello. Hoy os traemos una técnica de exploración muy interesante y que recientemente se ha visto renovada, incluyendo algunas características nuevas y particulares que la hacen aún más interesante. En concreto os estoy hablando de la técnica de exploración Path Exploration o rutas de exploración, que tenéis accesible dentro de la galería de exploraciones en Google Analytics 4. Para ello simplemente vamos a seleccionarla y bueno, esta técnica de exploración tiene la particularidad de que funciona de una manera diferente al resto. A la hora de configurarla no vamos a hacer simplemente uso de los elementos de la izquierda, de las variables y de las tab settings, sino que vamos a tener que interactuar con él. Para empezar os voy a decir en qué consiste y para qué sirve este informe o esta técnica de exploración, mejor dicho, nos va a permitir analizar cuáles son las rutas de navegación de nuestros visitantes. Es decir, cómo interactúan, cómo se mueven dentro de nuestros activos digitales. En concreto nos va a permitir hacer cuatro tipos de análisis. En primer lugar, por nombre del evento, vamos a poder ver cuáles son los eventos que se están produciendo dentro de nuestras aplicaciones o nuestras páginas web. También vamos a poder analizar la dimensión título de la página o screen name, título de la página o screen class y page path and screen class. En concreto, estas dimensiones, page title, hace alusión a páginas web y hace alusión al título de la página. En este caso, screen name hace alusión a una dimensión propia de aplicaciones y hace alusión, en este caso, al screen name al nombre de la pantalla. Este nombre nosotros lo asignamos de manera programática a cada una de las pantallas de una aplicación para poder identificarlas. En este caso, page title o screen class. El screen class es una dimensión también propia de las aplicaciones y en este caso hace alusión al nombre del archivo en el cual se está interactuando. De tal manera que no tenemos tanto control a la hora de definirlo, pero es un valor que se incluye por defecto siempre cuando estamos trabajando con Firebase Analytics. En esta dimensión, page path se ha incluido de manera reciente. Hasta hace muy poquito no existía y lo que nos permite para páginas web es identificar cuál es la ruta, es decir, cuál es el path, cuál es la URL o la parte de la URL que registra Analytics, que también en el caso de las aplicaciones se complementa con el screen class, que como ya hemos dicho es el nombre del archivo. Entonces, este informe nos permite analizar estas rutas de navegación, la interacción de nuestros visitantes dentro de nuestros activos digitales por estas cuatro dimensiones. Para trabajar con él, con este informe, lo primero que tenéis que saber es que funciona de manera similar, por lo menos a la hora de configurarlo, que el resto de las técnicas de exploración. Desde aquí podemos seleccionar cuál es el periodo que queremos analizar. Desde aquí vamos a poder incluir cuáles son las dimensiones que queremos utilizar en este informe. En este caso, tener en cuenta que viene bastante limitado, no vamos a poder utilizar todas, ni siquiera vamos a poder añadir muchas más. Aquí tenemos cuáles son las dimensiones que vamos a poder utilizar, pero en la mayor parte de los casos, estas dimensiones las vamos a utilizar para realizar filtros o segmentaciones. Lo veremos también más adelante. También tenemos las métricas y nuevamente, lo que os digo, vamos a tener una serie de métricas ya incluidas. No vamos a poder tampoco incluir muchas más. El resto de las métricas, como veis, no están disponibles. Y son las métricas que vamos a utilizar también para analizar estas rutas de navegación. Por defecto, la métrica que vamos a encontrar aplicada es el event count, el número de eventos que se han producido. Y como veis, como vais a ver ahora, es más que suficiente para poder analizar. Bueno, ¿cómo funciona esto? Fijaros, lo más sencillo es empezar de cero. Vamos a pichar aquí en start again, ¿vale? Porque por defecto siempre nos van a aparecer algunos pasos aplicados que tal vez no concuerden con lo que nosotros necesitamos. En el momento que pinchamos en start again, lo que nos va a decir es si queremos comenzar desde un punto de inicio o desde un punto final. Esto significa principalmente que podemos analizar las rutas de navegación hacia adelante o hacia atrás. Es decir, cómo los usuarios van navegando a partir de un evento o a partir de una página o cómo los usuarios han llegado a producir un evento o la visualización de una página. Por ejemplo, vamos a empezar en este caso por starting point. Vamos a seleccionar desde aquí, starting point. Y vamos a seleccionar el tipo de nombre. Aquí vamos a seleccionar si queremos trabajar con nombres de evento, con page titles, con screen names o con page path. En este caso vamos a empezar a hacer un análisis por evento. Una vez que seleccionamos el tipo de nodo, veremos que automáticamente se nos va a indicar cuál es el evento, en este caso, que queremos analizar. Pues bueno, vamos a incluir en ese primer nodo un first visit, que sería, por ejemplo, el evento asociado al descubrimiento por parte de un usuario de nuestra página web. Es importante a la hora de trabajar con estas técnicas de exploración que conozcáis cuál es el significado de estos eventos. Hay algunos eventos que se producen de manera automática, como puede ser este first visit o session start. Hay otros eventos que se producen a través de la medición mejorada. Hay otros eventos que directamente nosotros podemos personalizar en la herramienta. Como os he dicho, vamos a trabajar con este first visit, que está de alguna manera simbolizando aquellos usuarios que nos descubren por primera vez. Una vez que incluimos este primer nodo, lo que veremos es que el informe se carga, se refresca y automáticamente nos muestra este evento, first visit, en el cual en este periodo de tiempo hemos tenido 88.000 eventos que se han producido de first visit. Es decir, esto nos está diciendo que 88.000 usuarios nos han descubierto en este periodo de tiempo, nos han visitado por primera vez. El siguiente nodo ya se nos despiega automáticamente y lo que nos está diciendo nuevamente es cuáles son los eventos que se produjeron después de visitarnos. Como veis, lógicamente, el siguiente evento, su gran mayoría es session start. Esto significa que se ha iniciado una sesión. Aquí a continuación tenemos otra serie de eventos. Estos eventos que no se están produciendo o que van más allá de session start se estarán produciendo por diferentes motivos. A lo mejor son sesiones, puede estar motivado por el concept mode, puede estar motivado por diferentes casuísticas que hacen que de una manera un poco extraña no se haya producido esta session start. En este caso nos vamos a centrar en session start y lo siguiente que vamos a hacer para seguir avanzando es simplemente pinchar en el nodo. Fijaros que lo que vamos a empezar es interactuar con este informe para que automáticamente se despliegue otro paso. Y en este paso, como veis, seguimos trabajando con un event name y a continuación lo siguiente que nos está diciendo son cuáles son los eventos que se han producido. Nuevamente tenemos que entender qué significan cada uno de estos eventos. En este caso, page view nos está diciendo que se ha visto una página. Si pinchamos dentro de este page view, fijaros, seguiremos avanzando y veremos otro paso más en el cual los usuarios, después de ver una página, hicieron cualquiera de estos, produjeron cualquiera de estos eventos. Tal vez nos puede interesar cambiar en alguno de estos pasos, pues bueno, cuáles son las páginas que vienen. En este caso, fijaros, lo que podremos hacer es simplemente ir hacia atrás. Vamos, al pinchar aquí, vamos a ir un paso para atrás. Fijaros que tenemos aquí disponible el paso, un undo o un redo, de tal manera que podemos ir hacia atrás o hacia adelante en cualquier momento. Y también podemos borrar la selección y comenzar a hacer en cualquier momento. Lo que vamos a hacer en este caso ahora es seleccionar event name y ahora vamos a seleccionar como tipo de nodo page path. En este caso, automáticamente, en vez de visualizar eventos, lo que veremos ahora son cuáles son las rutas de las páginas que se están viendo. Aquí veremos que ha habido un porcentaje importante de usuarios que vieron la home. Es decir, en este caso nos está diciendo que usuarios que nos visitaron por primera vez, que inician una sesión y que lo siguiente que hicieron fue ver la home. Podríamos seguir avanzando para ver qué página vieron después de ver la home. En este caso, fijaros, nos encontramos con un conjunto de, en este caso, de visualizaciones Northset, en la cual no se ha visto ninguna página. Seguramente representa algún evento, pero podríamos sentarnos aquí en otro tipo de eventos, como gente que ha visto esta landing, esta landing, esta landing. Bien, y así sucesivamente podríamos ir ampliando, creando nuevos pasos para ver cuáles son las rutas de los usuarios que queremos analizar. Vamos a empezar de cero. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar por un endpoint. Vamos a seleccionar la página final que queremos visualizar. En este caso, fijaros, vamos a seleccionar un page path y vamos a seleccionar cuál es la página que queremos incluir como punto final. Fijaros, aquí nos vienen una, que son las más visitadas, pero podríamos incluso añadir más. Aquí son todas las páginas que están viendo. Al final tenemos acceso a todas las páginas. Fijaros que nos interesa saber, por ejemplo, cómo están llegando los usuarios a la página de Payment, la página donde se selecciona el método de pago. Vamos a seleccionarla. Y ahora lo que vamos a hacer es un proceso similar, pero en vez de ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás. Y aquí fijaros, tenemos la página de Payment y a continuación nos dice que los usuarios, antes de ver la página de Payment, vieron la página de YourInfo. Y lo que podemos hacer es, nuevamente, pinchar en esta página de YourInfo para decirnos que la gran mayor parte de los usuarios vieron la página de Básquet. Podemos seleccionar de nuevo esta página. Y ahora a continuación lo que veremos son cuáles son las diferentes páginas que vienen. Fijaros que en ocasiones aquí tenemos nodos que no solamente representan una única instancia, sino en el cual se pueden agrupar más información. Esto lo vamos a ver porque nos incluye aquí, estamos viendo más de 15, ¿de acuerdo? Si pinchamos, simplemente en este más de 15, lo que vamos a hacer es despegarlo también. Y aquí veremos las diferentes visualizaciones de página. Aquí tenemos más de 11, podemos ir despegándolo y cada vez tener una información más granular. Una vez que nos interese, encontremos el nodo que nos interesa, podemos seguir la navegación. Y en este caso, fijaros que seguimos analizando y viendo cuáles son las rutas que están siguiendo los usuarios. Al final, fijaros que todas estas rutas se están marcando de una manera visual a través de colores. Si queremos centrarnos solamente en una ruta, podemos hacer simplemente clic en ella y será un highlight de alguna manera para que nos represente exactamente qué es lo que queremos ver, qué es lo que nos interesa ver en cada momento. Fijaros también que este informe tiene un potencial muy interesante y es la posibilidad de incluir un breakdown. Es decir, nosotros podemos segmentar. Si pinchamos en breakdown, tendremos acceso a todas las dimensiones que hayamos incluido aquí. En este caso, vamos a ser en la device category y lo que vamos a ver es un desglose por dispositivo. Ya no solamente vamos a ver el tráfico global, sino que fijaros, ahora vamos a ver en azul el desktop. En verde, no un verde marrón, vamos a ver la navegación que utilizan los usuarios que están navegando con móviles. Y aquí tenemos también la navegación que están siguiendo los usuarios con tablet. En el caso de que queramos centrarnos, por ejemplo, solamente en el tráfico de tablet, lo que podemos hacer es directamente aplicar un filtro. Para ello vamos a quitar este breakdown, vamos a irnos a la parte de filtro. Desde aquí nuevamente seleccionaremos la categoría o las dimensiones que tenemos disponibles. Acordaros que tenemos que agregarlas previamente aquí para poder trabajar con ellas. Vamos a seleccionar device category y en este caso vamos a seleccionar una concordancia, sacri-matches, por ejemplo. Y vamos a seleccionar, en este caso, mobile. Vamos a darle a aplicar. Esperamos un momento y en un rato veremos que automáticamente nuestra técnica de exploración, los datos que aquí se representan, se filtran exclusivamente para analizar el tráfico de dispositivos móviles. Esto es realmente interesante porque no solamente vamos a poder analizar las rutas de navegación globales de nuestros visitantes, sino que podemos centrarnos en un segmento concreto que podemos ir ampliando. ¿De acuerdo? Podemos ir ampliando el filtro, añadir nuevos filtros y hacer una segmentación mucho más granular del tráfico que queremos. Siempre que empecemos a aplicar segmentaciones a través de filtros, es importante que tengamos presente si el informe está presentando, en este caso, sampling de datos o no. Esto lo vamos a ver representado por este icono verde. Mientras esté en verde significa que no hay ningún problema en el momento que empiece a cambiar de color, significa que se ha aplicado un sampling. En el caso de que se aplique un sampling, tener presente que no se está procesando el 100% de los datos, sino que se hace una estimación en base a una muestra. Cuanto menos sea la muestra, menos sea la precisión del informe. Bueno, como veis, esta es un poco la forma en la cual podemos utilizar esta técnica de exploración para analizar este comportamiento de nuestros visitantes. ¿Cuáles son los flujos de navegación que utilizan nuestros visitantes a través de nuestros activos digitales? Realmente es una técnica muy potente que podemos utilizar para conocer qué ha ocurrido a partir de un punto, qué ha ocurrido a partir de un evento, qué ha ocurrido a partir de una página. Por dónde se nosan nuestros visitantes. Nos permite analizar procesos de conversión que pueden no ser lineales, en los cuales los usuarios pueden moverse por un lado, identificar problemas, identificar oportunidades. También nos permite hacer esa misma lectura, pero en lugar hacia adelante y hacia atrás, identificando cómo han llegado los usuarios a una página determinada, a una pantalla determinada de nuestra aplicación. Cómo han producido un determinado evento. Y podemos analizar cómo llegaron ahí. Y acordaros también que podemos aplicar tanto un breakdown, un desglose por una dimensión concreta o también incluir a trabajar, en este caso, con filtros, de tal manera que aislemos un segmento concreto de nuestro tráfico. Un informe, una técnica súper interesante que podemos utilizar desde ya para nuestros análisis. Eso es todo. Espero que este webinar os haya resultado de mucho interés. Si ha sido así, por favor, compartidlo con vuestros amigos y con vuestros enemigos. Y espero que dentro de muy poco podamos seguir viéndonos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, todos muy buenos y muy buenas.